Termina esta noche la gran espera. Es un séptimo partido en el reencuentro en finales entre Golden State Warriors, campeones defensores de la NBA y Cleveland Cavaliers. Abarrotado el Lora Carolina para ver un poco de historia. Será un segundo campeonato de forma consecutiva para el equipo anfitrión o un equipo de Cleveland que sería el primero en rebasar un déficit 1-3 en una serie de 6 partidos en finales para alzarse con el primer campeonato en Cleveland en 52 años. Tanto en juego esta noche. Klay Thompson, ¡chaz! Su primer triple. Así es, Carlos. Más 19 en el quinto partido a favor de Cleveland, más 9 a favor de los Cavaliers en el sexto partido en cuanto a puntos en contragolpe. Y eso típicamente, Carlos, lo puede controlar un equipo. Sí, exactamente. Esa es una cuestión de esfuerzo. Esfuerzo, concentración, enfoque para correr para atrás y esfuerzo, sin duda. ¡Ciflán! ¡Ciflán! De vuelta a Lebron, trató de interceptar Curry y le hizo el favor. Martillazo de James. Los árbitros pendientes de reojo. Se anima para el triple Irving. Se queda corto. Curry, mano izquierda. ¡Tapa de Lebron! Medido como un sastre. Y más arabe mandibular. En este caso es de Curry a Lebron. A Island, a Irving contra Ayudala. Los golpes le tienen que doler Ayudala. Green otra vez. 4 de 4. Oficialmente. Encendido, sí, señor. Hay que declararlo. Irving contra el mundo. ¡Y en cesta! ¡Qué animal! ¡Qué animal! Y ahora mismo el desaparecido es Klay Thompson. Le da la mano derecha a Curry Irving por el eje de cancha, por el mismo medio. Barillazo llega tarde a ayudar. Y no hay nada que se pueda hacer en este caso. ¡Smith tapa de Curry! Estaba de hacer el alley-oop. Y ahora a otro costado tienen números. ¡Curry no cree en nadie! ¡Sí, señor! Lo hizo todo Kerry. Se interpuso en el alley-oop de J.R. Smith y Lebron James. Y luego convirtió los puntos en contragolpes. Quería hacer el alley-oop. Y Stephen Curry dijo nada de eso. Y fue a buscar a Kevin Love como si no existiera, como si no estuviera ahí. Tampoco se plantó, Love. Lanza a Curry el rizo. ¡Chas! Bueno, corte de balón. Bandeja y ahora triple. El doble pantalla. El tipo de reacción que necesariamente tenían que tener. Otro pase precioso de Curry. ¡Oh! Lo que les digo. Líquida como un matador. ¡Y la falta! Y Draymond Green tiene palabras angrias hacia Stephen Curry, que me imagino que es. ¡Ey, cuida más el balón y no te pongas con tanta fantasía en un partido como este! Increíble. Cleveland tratando de hacer historia. De manera poco ortodoxa. Con tiros como este de Kyrie Irving. Irving ya con 18. 7 de 14 de campo. Y en Quicken Ones, deliran. Curry marcando a Schumper. Le abren la cancha a LeBron. Intercambio de marca. Ahora Sparks, quien lo marca. Mano derecha, por la izquierda y en sexta. Ya tiene 18. 20. 20, 20. Cuatro en este cuarto. Mira dónde está marcando a Curry. Mira quién lo marca. Sí, vamos a ver. Está haciendo un buen trabajo. Curry hace un mejor trabajo. Wow. De media cancha, un gol, decía Gardel. En séptimos partidos ha habido dos triples de escena. Jerry West en el 69. Por eso fue el jugador más valioso en causa perdida. Irving falla. Lucha en el balón. La tiene Gudala. Y el otro fue James Worthy en el 88. Picado. Y Gudala. Tapa de LeJames. Wow, wow, wow. Jugada de estas que puede cambiar el ímpetu de un juego. Vamos a ver qué pasa. Esta era una buena posesión, pero mejor todavía la defensiva. Pero el tiro que ejecutó Curry. Wow. Wow, y qué salto para James. Por lo menos que se pega con el tablero. Llegó la locomotora y pilló el balón contra el tablero. El marcador del cuarto, 14-13 a favor de Cleveland. El partido empatado, 89. Minuto 9 por jugar. Un minitiempo solamente para Cleveland. 1 y 1 para Golden State. Y ambos equipos con una falta por dar. Entra Richard Jefferson y sale. Thompson. 15 para el tiro. Irving contra Curry. Y se tiene que abrir Smith para darle espacio. Le abren la cancha. Lanza el triple. Yes. Wow. Canastazo. Tiene 26. Último minuto. Curry no pide minuto. Cambio de marca. Se escapa. Curry. Tienta Love. Otro pase. Cuidado. No. Fista de triple. Otro mareo. El disparo. Rebota de James. Y hay una diferencia de 6 segundos. Irving va a atacar el aro. La pierde. Rescata a manos de Love. Hay que dar falta ahora. No, no. No hay que dar falta todavía. Y dan una falta ilógica. Todavía. Había una diferencia de 7 segundos. Entre cronómetros. Una mala falta. Pero. Y aparte de eso. No está en bonificación todavía a Cleveland. O sea que le estás dando la oportunidad de bajar todavía más el reloj. Y luego. Ahora sí vas a tener que dar la falta. La tienes que dar obligatoriamente ahora. 10 para el tiro. Irving. A James. Falta personal de Green. Y James está golpeado. Observen la caída de James. No creo que fue aquí en la volcada. No, yo creo que al caer. En la mano. Trata de romper la caída con su mano. Uf. Uf. A ver. Sí, fue a la caída. ¡Ah! Falla el primero. La puerta entre abierta todavía. Si falla el segundo, James. La diferencia entre 3 puntos. ¿Qué tienes que marcar si eres Cleveland? Con 10 segundos. Obviamente lo primero que vas a marcar es el triple. Que si te hacen un doble en penetración o en puerta trasera. No te hace tanto daño como el triple que empataría el juego. Pero en sexta el segundo. Y ahora se la pone un poquito más difícil. La gole es de que necesita dos canastas en poco menos de 11 segundos. Y dice LeBron James. Una parada defensiva. Una parada defensiva. One stop. Dice LeBron James. Entregan a Thompson. Incomodado. Y le cometen la falta a Green. La falta que tenían por dar. Y aparte de eso. Lo obligaron a que bajaran 4 segundos del reloj. Así que la defensa fue perfecta. Y obviamente a Kerry no lo van a soltar. Curry. Paso retirada. Falla. Space busca la línea del triple. Lanza. Y ya terminado. Historia. Los Cleveland Cavaliers ganan su primer campeonato en su historia. Venciendo 93-89 a Golden State Warriors. El primer equipo en revertir un 1-3 en finales para alzarse como campeón. ¡Esto no es un triunfo para Cleveland! ¡Esto es un exorcismo! Diciendo, ¡Oh, Dios mío! Dice LeBron James. Mientras aquí hay mucho respeto entre estos dos competidores. Describe lo que sientes en este momento, le pregunta a Doris Burke a LeBron James. Establecié una meta hacia unos años de regresar y ganar un campeonato para esta ciudad. Dice todo lo que tenía. Corazón, sangre, sudor, lágrimas. Y contra todo pronóstico. Siempre nos cuesta y tomamos el camino más difícil. Pero es el creador el que me puso en esta posición. Y traté de mantener una actitud positiva. En vez de pensar por qué yo, me di cuenta esta es... ¡Cleveland! ¡Esto es para ustedes! ¡No! 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 ¡No!